Y a quién le quieres mentir Que has olvidado todo y no te acuerdas de mí Piensa que me hace falta fingir Lo que viví contigo no quiero repetir Mis manos por tu cuerpo Como dos hojas de papel No sé si recuerdas la noche del beso aquel Bailamos un par de horas Y en la canción número 10 Se fue la timidez No quiero dejarte sola Y aunque sea por la última vez Nos quedamos bailando otra bachata loca Loca, loca, loca Bailando otra bachata loca Loca, loca, loca Bailando otra bachata Embriagados de sudor Por más que lo intentaba Aún sentía tu olor en mi ropa Dos almas un corazón Palpitando el compás del río en cada canción Mis manos por tu cuerpo Como dos hojas de papel Como dos hojas de papel Loca, 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 loca Bailando otra bachata loca Se fue la timidez No quiero dejarte sola Y aunque sea por la última vez Nos quedamos Bailando otra bachata loca Loca, loca, loca Bailando otra bachata loca Loca, loca, loca Bailando otra bachata loca Y si hubiera No buscando que la tierra M shining de쳐 Diario de Effector Cleoyu de vida